En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanece un adolescente de 17 años que sufrió graves heridas a la altura del rostro y en otras partes del cuerpo, luego que fuera atacado por una turba enardecida que tomó justicia por sus propias manos al presenciar un robo que supuestamente perpetró en un sector del barrio La Nevada. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, el afectado se encontraba en compañía de otro sujeto quien actuó como cómplice en el hurto a un ciudadano cuando se desplazaba por la carrera 45 con calle 5F por el mencionado sector, ubicado al noroccidente de esta ciudad. Habitantes de la zona alertaron a uniformados de la policía de la acción vandálica quienes en una rápida reacción acudieron al llamado y persiguieron a los supuestos atracadores, registrándose una balacera. Uno de ellos cayó en manos de la comunidad y lo enfrentaron con piedras y otros objetos contundentes, quedando gravemente herido. El otro individuo huyó del lugar sin dejar rastro de su paradero. En el hecho, otro resultó herido, un individuo identificado como Luis Roberto Jaime Anteliz de ocupación mototaxista y fotógrafo independiente, quien resultó herido con una bala en la pierna izquierda. Las autoridades avanzan en la investigación del percance que dejó un supuesto atracador herido por la comunidad. Muy buenos días, Bayupar. Mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez. Estoy aspirando al Consejo de Bayupar por el Partido Verde. Siendo electo en el Consejo de Bayupar, vamos a gestionar el deporte. Tenemos muchos escenarios deportivos, pero hay que hacer gestión de escuela. Marca Partido Verde, el número 15.